Estamos en Córdoba capital y estamos a punto de ir a Río Gallegos, así que vamos a ver que sale, seguimos, acabamos de disoparnos, nos dio negativo a los dos, bueno aquí nos espera el colectivo para viajar a Río Gallegos y de ahí vamos a El Calafate, así que vamos a hacer Córdoba, El Calafate, no se lo pierdan, mirenlo en todo, denle like, suscríbanse, seguimos. Bueno, nos tocó el asiento 3 y 4, ¿cómo estamos Analia? Bien, estamos aquí por ahí, paciencia, todavía ni salimos, estamos en la terminal de Uruguay de Córdoba, ¿qué pasó Analia? Y llegamos una hora de retraso, así que nada, acá esperando, no sabemos muy bien qué pasó, calculamos que están esperando a Analia, así empieza el viaje. Bueno, con una hora y media más o menos, sí, justo una hora y media de retraso. Estamos saliendo de Córdoba hasta Río Gallegos y allá vamos. Estamos saliendo de la capital, así que, entonces, ¿vamos a comer algo? Sí, un sacuchito de Milanesa. Epa, epa, epa. Así, el día de la noche, pintó el saúl pintó Milanesa, un piso con nuestra hija Brenda. Sí, rígisimo. Así que, a comer y por ahí dormimos un poco. Nos despertamos, son las 1.20 y la verdad que no sé dónde estamos. La primera parada que hizo para bajar 10, 15 de motocas, ¿eh? Así que, nada, íbamos a seguir durmiendo. Seguimos. Bueno, con esta cara de dormido, recién nos despertamos, son las 7 de la mañana, estamos en La Pampa. Hola, estamos en Río Colorado y solamente 2 minutos, seguimos. Sí, seguimos. Hola a todos, estamos en Guanesa, Panam, ¿qué hay ahora? La próxima, San Antonio Este. Muy bien, ¿y seguimos? Sí, gracias. Hola a todos, seguimos viajando, estamos en Puerto Madri. Paró en pocos lados, vamos a estar. Claro, creo que en las grutas paró, pero subió gente y siguió, así que... Paró en Río Colorado, en Conesa y recién ahora, la que hace un parada que bajamos. Llevamos 20 horas de viaje, estamos en Puerto Madri. Creo que la próxima parada es Rausso, pero bueno, hagamos a ver. Seguimos. ¡Si! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y hace como media hora que estamos esperando. Aparentemente encontraron a alguien con sustancias prohibidas. Están haciendo actas. Así que no sabemos cuándo tenemos. Así es. Hola a todos. Estamos en un paraje entre Gallegos y Calafate. Y se llama La Esperanza. Acá vamos para 15 minutos. Ya está viviendo Patagonia. ¿Y? Ya está viviendo Patagonia. Llegamos a la Patagonia. Seguimos. La Patagonia. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!